y hay dos coches bueno vamos a ir, yo voy a ir a hacerme la base esta y luego voy a poner la misión se supone que están aquí, ah vale, aquí abajo pues vamos a ver vamos a poner la lámpara porque si no, no veo nada venga, ven no venís bueno, si no venís yo no voy tampoco aquí no hay nada aquí tampoco bueno, pues habrá que ir este lo matamos uy, no me defiendo oh, por dios vale, ahora sí mi luz, por favor ah, vale, está puesta vale por si acaso me llevaré un arma de estas aquí no parece que haya nada nada, nada pues no se ve nada está súper oscuro esto vamos a ver solo un momentito ajustes gamma voy a subir un poquito de gamma a 65 no, no hay diferencia vale, se ve igual genial de ahí he venido creo ¿dónde tengo que ir? pero ya está ¿qué haces? vale, pues nada no creo que lo he completado solo había que hacer esto vamos a salir otra vez vale ah, vale vale, vale ya lo entiendo que había puesto la bomba yo vamos a ver dónde está la base a la que tengo que ir se supone aquí tengo que ir a gustar bueno y esto que era ah, bueno vamos a ir aquí un momento primero ya que está de paso ah 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 Ahí estamos, otro menos, perfecto. Bueno, hay que seguir por aquí. Voy a dejar los coches de momento. Las partes estas no sé seguro, creo que he podido ir por aquí para coger las partes estas. Vale. Uy, siempre salto para afuera. Vamos a quedarnos aquí en un momento. Y vamos a bajar. A conseguir unas partes. Con tres encendemos esto. Bien. ¡Vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¿Dónde le he dado? Ahora sí. En ese caso, cogeremos el arma. Aunque me han hecho mucha vida, bueno, vamos a ver un momento. Joder, me ha hecho bastante daño el fantasma este. ¡Ay, la ha soltado! Voy a usar el arma otra vez. Vale, más partes conseguidas. ¡Que no te escapas del bate este! Vale. Cogemos esto. Y esto ya está 100%, perfecto. Bien, bien, bien. Salimos de aquí. Otra más conseguida. Y, bueno, aprovecharé para ir a por este. Vale, ya puedo ir por aquí. Está ahí arriba, debería. Ahora mismo es que no sé si me queda franco. No, no me queda municione franco, pues tengo que subir. Vamos a ver, habrá que subir. Vamos a subir... Vamos a ir por una vía larga, de corta. Vamos a ir. Vamos a ir. Bien. Bien. Munición de francotirador. Dos por lo menos. No está mal. A ver si aquí hay algo más... No, pareció no. Vale. ¿Qué más tenemos cerca? Una carrera. Nada, las carreras las dejaré para luego. Aquí aún no tengo ninguna parte para nada. Para los proyectos. Así que de momento no hay nada. Ah, mira. Aquí hay un Top Dog. Aquí hay otro. ¿Dónde hay otro? Bueno, el de aquí es este. Efectivamente, DevJet. Aquí hay otro. Buzzard. Los subterráneos. O el Pum. Vale. Bueno, vamos a... Vamos por allá. Haremos el viaje. Y a ver qué tal va. Si de camino me encuentro algún globo. Creo que habrá alguno... Aquí. A ver si habilito el teleporte. Ah, bueno. A ver si habilitamos la teleportación en esa zona. Esto es una carrera. No, de momento no voy a hacer carreras. No creo que mi coche sea... Valga para carreras aún. Y... Y no creo que yo valga para carreras ahora mismo. Con el control aún no me he acostumbrado del todo. Así que vamos a seguir por aquí. Campo de minas. Como no llevo al perro. No puedo hacer nada. Esto de aquí al lado. Ah, vale. Sí, esto ya... Vale. Espera. ¿Cuál es el camino más directo? Este tiene menos curvas. Pero no pasó cerca del globo o nada. Yo voy por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Este globo ya lo había... Ya lo había hecho. Ah, esta vez pasamos por delante del barco enorme este. Que antes era la... La base de nuestro amigo Chum. Si. No perdí. Ojo el carro. Comencemos por el sitio. Estamos en la base. Estamos en la caja. Vamos por aquí. ¡No! Esa base de allí, esta base de aquí, dificultad una, ¿dónde está mi coche? Ah, mmm, R Easy pickings Oh No, 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 no Esto no, conduce, conduce No puedo darle al conductor, ahí estamos Y allí parece que solo está la puerta, pues vamos directamente, vamos a hacer esta base Me ha dicho la mujer que había un camino secreto Quizá Bueno, a ver si por aquí se puede subir Y aquí está mi salida Y aquí está mi salida Y aquí está mi salida Sí, es decir Nah, yo voy a entrar con el coche, vamos a ir de frente. Pero no tengo casi vida, ese es el problema. Vamos a darles. Vamos a darles. Vamos, estamos bien. No, me caigo yo. No quiero caerme yo. No quiero usar la arma, quiero las municiones para otras cosas. Vale, esos están. Vamos a matar a este. Ahí está, uno menos. Muy bien, perfecto. A ver qué tenemos por aquí. Aquí no hay nada. Este parece ser el camino para ir cruzando. Ah bueno, aquí me han dejado algo. Aquí no hay nada más, aquí tampoco. Aquí hay mucha gasolina. ¿Mucha gasolina? Por si acaso nos llevaremos una. Ah bueno, quizá haya que destrozar estas cosas, no sé, seguro. Bueno, nos llevamos esto. No hay ninguna escalera, ni otra entrada, ¿no? Vamos por ahí. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Primero iré por aquí, que ahí ya había un camino. No había cosas. Bien. Vamos a seguir. Dejaré la gasolina aquí, porque ahora mismo no me va a servir mucho. Uy, veo gente corriendo. Mira, aquí tenemos agua. Vamos a llenar agua. Vamos a beber un poquito de ella. Vale. Bueno, ya veo que me voy a tener que enfrentar a muchos enemigos a la vez. Vamos a ver qué tenemos aquí. Una insignia. Vale. Una reliquia. Un chatarra. Y un bate. No vendrá nada mal este bate. Vamos a ver qué más hay por aquí. Ah, allá hay una puerta. Aquí hay, más bien, una parte de proyecto. Vale. Un poco de comida. Vamos a recuperar el resto de vida. Cogemos el arma. Y vamos para arriba. Vale. Uno menos. Uno menos. Vale. Ya está. Está muerto. Bien, bien, bien. A ver. Hemos venido. Hemos venido por aquí. Ah, sí. Ahí hemos venido al principio. Pues tenemos que seguir por aquí. Uy. Uno. Dos. Y tres. Y tres. Aquí dentro no hay nada más. Allí hay una escalera. Y hay un camino. Vale. Vamos primero aquí. Exploramos lo que hay aquí. Allí hay una insignia. Vamos a ir a por ella. Chatarra. Chatarra. Aquí no hay nada más. Esperemos no caernos. Sí. Vamos por aquí. Y... Supongo que habrá que pelear con alguno más por aquí. Ven a los. Los. ¿Qué? ¡Ah! ¡Nos estamos atacados! ¡Ah! 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 ¡Adiós, hermano! ¡Tu muerte me da! ¡No! ¡Adiós! ¡ Aww! ¡No! ¡Cierto, yo Dios me da! ¡Qué teller! Y ya esta, perfecto, todos muertos, vamos a ver que nos dan, este señor un poco de chatarra, este señor un poco de chatarra, aquí arriba no parece que haya ningún enemigo más, ahí arriba hay chatarra, vale, por allí, todo esto es por arriba, se parece, vale, uno, dos, y tres. Iré primero por abajo a ver que hay, vamos a chatarra, chatarrilla, chatarrilla, quien te coge, quien te pilla. Ah, vale, puedo cruzar por allí, y luego supongo que volver por aquí, no estoy seguro, vamos a ver que hay aquí. No, aquí no puedo hacer nada, a menos que esto sea una insignia, pero no creo. Vamos a abrir por aquí. No, hasta luego no parece que sea nada, vale, vamos aquí. Vale, aquí está la bomba de agua, joder, la máquina, no, con el nombre, a ver, aquí, ah, mira, agua, vamos a rellenar un poco. Bien, llenos de agua. Ah, para eso tengo que subir la gasolina, supongo, porque no parece que haya nada aquí explosivo. Aquí he chatarra, aún me faltan dos. Se requiere una explosión, genial, ah, mira, aquí. Bueno, espera. Ah, espera. No necesita ahora. Bien, destrozado, ahora los aliados van a estar allí, y me van a ir dando... Dos de cuatro insignias solo, pues sí que me he perdido insignias. ¿Dónde están las demás insignias? Bueno, aquí tenemos chatarra. Siete de ocho. Ah, vale. Tenemos uno allí. Muy bien, precioso. Pero me sigue faltando uno, si no me equivoco. Me gustan estos palos, me gustan. ¿Dónde puede estar la que me falta? No, esto no hace nada. Ay, por aquí no. No lo entiendo muy bien. Me falta una insignia, pero no sé dónde está. Así que... Vamos a bajar. ¿Se puede bajar por aquí, no? Sí. No sé dónde estará la insignia que me falta. Aquí ahora mismo sé que tenemos a los aliados, y eso está bien. Y nada, vámonos de aquí. Y nos vamos... Bueno, vamos a seguir el camino. A ver si llegamos a la... A la base de... Gutgush. No, no, no es un río. Me había emocionado y creía que era un río. Pero no. ¡Venga! ¡Mi tanque! ¡Oh, mierda! Ese no era el plan. No era el plan. Quería chocar con el otro coche. Madre mía. Bueno, ya sabemos. No saltéis por los barrancos con el coche. Que no saldréis vivos de allí. Bueno, supongo que salgo del campamento. Que acabo de destrozar. Vamos a ver. ¡No! ¿Por qué salgo aquí? ¡Por Dios! ¡Por Dios! Vale, aquí puedo ir. Aquí también. Bueno, pues nada. Habrá que ir en coche desde aquí ahora. Bueno. Bueno, entonces vamos a hacerlo así. Vamos a ver a Kutkash. Vamos a centrarnos en ir allí ahora. ¡Ay, he fallado! ¡Cómo he podido fallar, por Dios! ¡No, Dios! Vale, ehm... ¡Vale! ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto no es lo que debía pasar ni lo que quería hacer, pero bueno. ¡Vamos, vamos a volver a salir en la base de Jeet! ¡Sí! ¡Sí! Vale, pues volvamos aquí, el campamento de Kutkash. Vamos a ver. ¡Suscríbete. ¡Vamos, David! ¡Vamos a ver si destruyamos los campos reales de los guerrillas! ¡Vamos a ver si mata con los guerrillas. Aprovecharé un momento solo para... ¡Vamos a avanzar! Bueno, nosotros vamos al campamento y hay que seguir por aquí. No, no vamos a disparar. Nos pueden perseguir si quieren. No, se va por el otro lado también. ¡Vamos! ¡Hop! ¿Los vamos a disparar? explotando solito así me gusta las defensas son su especialidad y un malo costo, por supuesto ¡Es una abominación! ¡Y ahí está atrás! ¡Esta gasa estuvo! ¡Esto es otro cajón! ¡No, no seas confundido! En donde vemos un cajón, su gente ve un arco que los salvará por cuando el agua vuelve ¡Y protépte lo de suerte! ¡Tú es el nero! Oh, ¡Everything! Waves slandered over a whole deer pero... ¡Late cyborg! ¡Es tan simple! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, con esto quizá me gane la bendición de esta gente Ah, bueno, eso es igual que en el otro Igual que en el otro, que necesitamos ir las partes Voy a tener la luz, que si no, no veo Aquí están todos enfermos siempre Hay que ir por arriba Bueno, entonces Vale, cogemos un poco de esto Y supongo que habrá que llevárselo a JIT A nuestro amiguito Chum Así que Ah, vale Desde aquí lo podemos hacer, vale Ah, tenemos alguna mejora de aquí ¿Qué es esto? Oh, chaqueta 195 25 Venga, vale Muy bien Estos son defensas Cuesta 100 Venga, va Como solo queda poco, vamos a ir aquí al garaje un momento Creo que dan almas aquí No, cancelar Pues a ver, aquí había cosas nuevas Un francotirador nuevo Bueno, no me queda mucho por gastar A ver si seguimos de aquí Bueno, yo quiero el otro motor, que es mejor Esto por 100 Vale Y aquí Ah, vale Claro F Arcángels Ready to build ¿Qué es lo que 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 Vale, nada, escape Bueno Como Para el jack, pero es que no tengo el jack A ver, bueno, vamos a poner este Todos los que me pide aquí Ah, vale Así plano es el jack Vale, vamos a salir A ver que nos dicen Ah, vale, vale Magnum opus Consecrated corpus of the angel combustion Your guys is now that of the jack Complete Deadly And ready for anything No one will be complete until we get the V8 from Gastown Indeed Indeed, yeah And maybe Maybe Not even then Bueno Si ahora yo cojo y vuelvo a instalarme Venga, el chifero blanco tirado Porque es importante Ah, no tengo dinero Vale, bueno No tengo dinero para este De aquí nada Bueno, pues ya está Pues nada Creo que Lo dejamos aquí por ahora Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego No ¡Gracias!